Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que me calcule la media de una serie de números. ¿Vale? Algoritmo, media, número. Primero le voy a preguntar... ¿Cuántos números? Y eso va a ser n, que es el número de números que voy a meter. Y ahora voy a hacer un bucle. Bueno, como quiero hacer la media, la media todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Sumar los números y luego dividirlo entre el número de números que hay. Por ejemplo, ¿cuál es la media de edad entre Naira y yo? ¿Qué edad tiene tú? Y yo tengo 52, pues sumo 14 más 52, 66, entre 2, 33. O sea que entre... De media los dos tenemos la edad de Jesucristo, ¿vale? Pues ya está. Entonces, lo que voy a hacer es crear una variable que se llama acumulador. Donde va a ir leyendo y sumando todos los números que vaya metiendo. Suma igual a cero. Y ahora voy a hacer un bucle para... Que tiene que empezar en... ¿Tú has visto cuando está George Clooney actuando un tío hablándole de fondo mientras él actúa? Que no. ¿A que no lo habéis visto nunca en una película? Un tío de fondo, de producción, así, hablando por detrás. Que no. Pues aquí tampoco. Vamos, yo no he visto ninguna película que se escuche un tío de fondo allí por detrás. O dicen, corten, echan artioces y siguen rodando. ¿Vale? Hasta n a cero. Dime... Ay, mira, mira cómo lo voy a poner que es uno. Mira. Le voy a poner así. Número... Atención, no lo voy a poner. Y. Y me voy a poner número uno, número dos, número tres, número cuatro. Y ahora, leer... Un número. ¿Cómo le pongo el número? Me vale. Podría poner otra cosa, pero A me vale. Es que no sé si deja la A. Vean, vamos a poner A. Y ahora, cuando lea la A, lo que va a hacer es que suma C igual a suma más A. Más uno, no, más A. Ahora lo voy a hacer en la pizarra para que lo veáis. Sigue sumando, sigue sumando hasta que termino de los números y cuando termino, ¿cómo calculo la media? La media es la suma que va a tener todos los números entre el número de números. Ya está. Escribí. La media es lo que tú te pones cuando lleva falta. E, media. Ya está. Los chistes son gratis, ¿eh? No os podéis reír, pero... Entonces, ¿cuántos números? Dos números. Venga, número uno. Catorce. Número dos. Cincuenta y dos. Yo sé que parezco más joven, pero... No te rías. Estás reído. Estás riendo. De las personas mayores. Entonces, yo pasé la media. Lo único que tengo que hacer es meter la lista de números. Me voy a meter cinco números. ¿Cuánto mides tú, Naira? Algo no tengo. Vamos a poner unos sesenta y cinco. Digo, Naira, Alba. Unos sesenta y siete. ¿Cuánto mide? ¿Carlo? No sé. ¿Imae? ¿Vale? Fácil, ¿no?